Místicas, místicos, queridos, por fin llegó el último entrenamiento de este ciclo cuarentenal de Mística Entren en Casa, entrenamiento 63, señoras y señores, hemos estado aquí firmes, firmes acompañándonos mutuamente en este caminito que se hizo largo, duro, intenso, pero acá estamos, firmes en este último entrenamiento 63 de Mística Entren en Casa, próximo lunes y martes, reencuentro con los respectivos grupos, feliz, feliz de regresar, así que vamos a dejarlo todo en este último entrenamiento, toda la energía, toda la fuerza, toda la garra para encarar la próxima semana el reencuentro con mucha alegría y siempre para adelante, comenzamos, bien, vamos a girar hombros atrás, adelante, piso, sigo, cambio hacia adelante, Últimas, bien, vamos a coordinar un poquito, ¿bien? Vamos que tenemos paradito después, tres, tres, giro, uno y uno, cruzo, últimas, cinco, seis, giramos, uno y uno, grande, codos extendidos, bien, vamos, dos y dos ahora, ¿eh? El compañero no pudo estar presente, pero les mando muchos saludos en este último entrenamiento del ciclo, arriba, arriba, y eso, con energía, ¿eh? Vamos a ir dos para cada lado, sigo, últimas, talones, atrás, atrás, bien, cinco, seis, brazos adelante, ojo con las piernas, ¿eh? Abro el costado, una y una, y eso, quedan ocho, seis, cinco, cuatro, tres, cruzamos, cruzamos, mano a hombro contrario, abrojando la cintura, bien, vamos solo con el derecho, cruzo y abro, subo con la energía, ¿eh? cinco, seis, cambiamos, bien, se camina, cuatro, tres, cadera firme, giro, torso, subido, últimas, dos y dos, dos y dos, dos y dos, bien, bien atrás, flojo y cintura, bien, juntamos, juntamos, sí, voy a avanzar dos, dos adelante, uno, dos atrás, avanzo dos, retrocedo dos, paso, últimas, me quedo, bien, bien, volvemos, dos a cada lado, sigo, sigo, cojo ahora, rodilla, ahí, 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 espero que salgan, no se me rompen, arriba, subo, últimas, bien, vamos a quedarse solo con rodillas, subo, ocho, seis, bien, patadita, ahí vamos, veo el aire, sigo, sigo, últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, piernas separadas, dos, vamos, vamos a afirmar cadera y piernas, comenzamos solamente la cintura, arriba, arriba, y, muy bien, ojo ahora, dos y dos, dos y bajo, siempre pon en el mismo brazo, Muy bien. Cambiamos. Un por abajo. Dos. Cruzo. Dos. Cruzo. Últimas. Cruzo. Bajamos. Torso ardido. Flexiono. Una y una. Bien. Cinco. Seis. Mantengo. Cruzo. Giramos. Empujo con la cadera hacia el piso. Pierna de atrás extendida. Estiramos las dos. Cargo el peso atrás. Punta. Arriba para estirar el gemelo. Al medio. Flexionamos su pierna. Bien. Giramos. Cadera al piso. Rodilla de atrás extendida. Arriba. Extiendo rodillas. Flexionamos la pierna de atrás. Punta arriba. Muy bien. Pies paralelos. Aflojo. Flexionamos. Subimos lento. Pierna de atrás. Estirada. Flexionamos la de adelante. Me inclino. Cambiamos. Última. Entra en calor. De este ciclo. Llega a su fin. Subimos lento. Calón a la cola. Como digo siempre, está en el último estiramiento de la entrada en calor. El que quiere puede sostenerse. Última entrada en calor. No lo puedo creer, chicos. Estoy desesperada por un cambio de pierna. Bien. Y así con toda la energía nos vemos en el trabajo principal de este entrenamiento 63. Cuadradito dibujado en el piso. Mancuerna. Colchonetas volante. En los dos trapitos. Y creo que no me pido nada, ¿no? Creo que no. Remera mística, como siempre. Botella de hidratación. Y toda la energía que nos mantuvo firmes hasta este último entrenamiento de Mística de Tener Casa. Nos vemos en el trabajo principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!